Blanca Paloma actuará en la primera mitad la gran final de Eurovisión 2023. Blanca Paloma ya conoce en qué parte de la gran final de la Eurovisión 2023 actuará. La representante de España en el certamen europeo interpretará EAEA en la primera mitad de la gala del próximo sábado 13 de mayo, entre las posiciones 1 y 13. Según se ha determinado de manera aleatoria en la rueda de prensa posterior a su segundo ensayo individual en el Liverpool Arena. De este modo, España repite por tercer año consecutivo en la primera mitad. Chanel y Blas Canto fueron el último representante de nuestro país en actuar dentro de este primer bloque de números, posición 10 y 13 respectivamente, en los festivales celebrado en Turín, Italia y Rotterdam, Países Bajos. Por otro lado, reparto bastante desequilibrado de los países del Big 5. El sorteo también ha determinado que Marco Mengoni, Italia y Lazarra, Francia, se une a Chanel y también actuará en la primera mitad. Por su parte, Alemania con Lord of the Lost será el único de este grupo de país que actuará en la segunda parte. Cabe destacar que, como países anfitriones, Ucrania con Taborchi y Reino Unido con Maemülleri ya saben que actuará respectivamente, en las posiciones 19 y 26 después de que lo determinase un sorteo hace meses. Las posiciones exactas se desvelarán el próximo viernes por la noche tras conocerse los últimos finalistas de la segunda semifinal. Cabe recordar que el orden de actuación lo decidirán los productores ejecutivos del formato conforme a los estilos de las canciones clasificadas, las escenografías de las actuaciones y los resultados del sorteo de las ruedas de prensa.